Hola. Hoy veremos mi aplicación favorita para agregar marcas de agua, que puede ser de texto o de tipo logotipo. Es la mejor porque te permite hacerlo muy fácilmente y por lotes. También te deja cambiar el tamaño, agregar marcos y otras muchas funciones de forma masiva a la cantidad de imágenes que quieras. Te dejo el enlace en la descripción del vídeo para que te informes bien. Lo bueno es que puedes probar el programa gratuitamente si haces clic en el botón rojo. Enseguida se descargará el programa y lo puedes instalar como cualquier otra aplicación. No tiene virus ni historias raras. Vamos a abrirlo y probamos las funciones básicas, ya que aunque es muy fácil de usar, tiene también funciones avanzadas. Está diseñado para hacerlo todo en tres pasos. Lo primero arrastrar y soltar las fotos. El paso dos es editar las fotos. Añade un filtro y verás todo lo que puedes agregar. Texto, logo, bordes, incluso puedes recortar o cambiar el tamaño de las imágenes. Yo probaré con texto, pues no tengo un logo a mano en estos momentos. Coloca donde más te guste, cambia la fuente, el color y todo lo que quieras para que esté al gusto. Termina con el OK, lógicamente. Comprueba que te gusten todas las imágenes. En caso negativo, tiene la opción de volver a editar. Si ya está correcto, todo puedes pasar al paso número tres. Aquí es donde eliges la carpeta para guardar tus imágenes modificadas. También puedes aprovechar para cambiar el formato. Un extra que me gusta mucho es la de crear un PDF con todas tus fotos juntas. Si quieres borrar las originales, marca la última casilla. Para terminar, hacemos clic en Procesar. Así de fácil y rápido editas tus fotos con Potomarks, sinceramente no he probado un programa mejor para estas funciones. Espero que os guste. Gracias por ver y nos vemos en el siguiente vídeo.